Bueno, cae, pero tú me decís que te la explique, yo te la explico. Esta función tiene una asíntota oblicua, que ya vimos los límites de las funciones racionales, siempre nos quedamos con el exponente mayor, que si m era mayor que n, tendría infinito, bueno, más o menos infinito, y el signo más o menos dependía de a partido b. Si a partido b era positivo, era más, y si era menos, pues era menos. Si m es igual que n, tiene una asíntota horizontal, el límite tiende a partido b, en una asíntota horizontal. Y si a es menor que n, digo, m es menor que n, tiende a cero, que también es una asíntota horizontal. Y habría que calcular el límite con t de más infinito y menos infinito, sustituyendo 100, menos 100, bueno. Entonces lo hemos visto. En este caso, puede ocurrir que tenga una asíntota oblicua. Si m es igual a n más 1. Es decir, si el grado de este es mayor 1 que este. x cubo x cuadrado, x cuadrado x, etc. ¿Vale? Entonces siempre, 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 hay que hacer la asíntota vertical, que es igual a la denominada a cero. Aquí tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Perdón, esto no es cierto, esto es un 2. ¿Vale? x menos 2 igual a 0. Me queda x igual a 2. ¿Vale? Y hay que hacer el límite, el dominio sería todo r menos el 2. Cuando x tiende a 2 por la izquierda y cuando x tiende a 2 por la derecha. Tal y como yo lo hago, es así. Yo veo 2 por la izquierda es 1,99 con lo cual lo de abajo me va a dar negativo. Y arriba sustituyo 2. 4 y 7 es 11 menos 10 es 1 que es positivo. Entonces, 2 por la izquierda es menos infinito y 2 por la derecha es 2,01 menos 2 es positivo. Y 2 aquí sería 4 y 7 es 11 menos 10 es 1. Positivo, más infinito. Y estas cosas las voy borrando porque me ocupa el sitio. Entonces me quedo con que 2 por la izquierda es menos infinito y 2 por la derecha es más infinito. ¿Vale? Y ahora viene la oblicua Oblicua ¿Qué resulta de dividir? x cuadrado entre x y x x por x y x cuadrado menos x cuadrado x por menos 2 menos 2x más 2x menos 3x más 7 menos 3x entre x menos 3 Ya no sigo porque no hace falta. La asíntota oblicua es x menos 3 Y yo me hago mi super tabla para saber por dónde pasa la asíntota oblicua y por dónde pasa la función. Pues pongo el menos 10 y el 10 Yo cojo esos números porque me parecen cómodos. Menos 10 menos 3 menos 13 10 menos 3 es 7 Y ahora sustituyo el menos 10 ¿Vale? 157 partido menos 12 Eso da menos 13,08 3 Eso quiere decir que la función pasa por debajo de la asíntota Y para 10 me queda 57 entre 8 7,125 Esto significa que la función pasa por encima de la asíntota Yo con esto ya podría dibujarla ¿Vale? Pero hay que hacer la derivada ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Y veis que el crecimiento es el decrecimiento Hago la derivada Que es la derivada de una división Derivada de la derivada 2x-5 Por el de abajo sin derivada Menos de arriba sin derivada Por la derivada del de abajo Partido Queda Menos x cuadrado Más 7x Menos 12 Partido x-2 No, no da eso No, no da eso No se la trae Derivada de la de arriba Es 2x-5 Por esto sin derivada Menos Esto sin derivada Por la derivada de la de abajo Que es 1 Y esto es Abajo Al cuadrado 2x cuadrado Menos 4x Menos 5x Más 10 Menos x cuadrado Más 5x Menos 7 Y esto da x cuadrado Menos 4x Más 3 Hay que estudiar Si no da la derivada Lo de abajo siempre es positivo ¿Vale? Y ahora igualo esto a 0 Y lo resuelvo Y aquí puede ser O 3 o 1 Entonces me hago mi rayita Cojo puntos en cada intervalo Y sustituyo Abajo da positivo Solo tengo que sustituir arriba 2' de 0 Sería 3 Sería positivo 2' de 2 Da negativo 2' de 4 Da positivo Entonces la función es Entonces la función es Creciente Decreciente Bajo El límite con el límite con el que tiene más infinito Que no lo he hecho Pero podría haber hecho Me resulta útil Luego 2' de 2' de 0' 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 de 0 Menos 3 Y para 3 vale 1 Pues ya con eso Y un bizcocho ¿La cinta de la bíblica de él tenía dos fórmulas? ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? ¿La cinta de la bíblica de él tenía dos fórmulas? No ¿Una pared M y otra pared M? Sí, esa es otra forma de hacerlo La hacemos ahora así, espérate X-3 Me preguntaron que ¿Cómo hago la cinta de la bíblica? Esta es una tablita de X-3 Para 0 pasa por menos 3 Y 3 es 0 Y la cinta de la bíblica 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 de la b 3,1 es un mínimo, 3,1 es un mínimo, luego fíjate que 2 por la izquierda es menos infinito, tira por aquí, 2 por la derecha es más infinito, y la asíntota en menos 10 vale menos 13 y la función vale menos 13,08, o sea, que está un poquito por encima, y en 10 la asíntota vale 7 y la función vale 7,125, está por encima, pues uniendo esto, tengo la la asíntota oblicua, cuando me diga la calculo de la otra manera para sacar la asíntota hay dos maneras, esta y supone que la asíntota es igual a mx más m y m es el límite, cuando aquí estén de infinito de f de x partido de x en este caso sería límite, cuando aquí estén de infinito de x cuadrado menos 5x más 7 partido de x menos 2 partido de x, y esta x pasa debajo, o sea, podría escribir que esto es el límite, cuando aquí estén de infinito de x cuadrado menos 5x más 7 partido de x cuadrado menos 2x y esto da 1 y luego la n es el límite, cuando aquí estén de infinito de f de x menos mx o sea nuestro caso sería el límite, cuando aquí estén de infinito de x cuadrado menos 5x más 7 partido de x cuadrado menos 2x menos 1 por x que es x si yo opero eso me queda x cuadrado menos 5x más 7 siendo factor común queda menos x esto es x menos 2 x cuadrado más 2x partido de x menos 2 aquí puedo quitar cositas y queda menos 3x más 7 partido de x menos 2 y el límite es menos 3 partido 1 que es menos 3 efectivamente la cinta está oblicua es x menos 3 así lo hacen los profesionales esto es para niños chicos para mi gusto para mi gusto que nos vemos en el próximo punto de la próxima ¡Gracias! Gracias.